Buenos días, intenciones para esta Eucaristía. Argentina, Torre de Mies, Milagro Mercedes Ventura Pichardo, Ramón Aquiles Reynoso, Rafael Tejada, Fellito, Valdemiro Estrella, Luis Portorreal, Ana Mercedes Ventura, Domingo Suero, Morel, Margarita Durán, Clemente Eugenio Hernández Pichardo, Mónica Pichardo, Luis Armando Vircán Roja, Gladys del Carmen Jacobo, Natividad Peguero, Príamo Reyes Bisonó, Príamo Ernesto y José Alejandro Reyes, Daniel Antonio, Ramón Ricardo y Ramón Carlos Pérez, Antonio Carmen Rosa y Carlista González, Alfonso y Francisco Plasencia, Merenciana Collado, Gladys Rafael Acuesta de Alfau, Sonia Torre, Brunildo Núñez, Armando Vargas, José Salomón Espinal, Teótimo Núñez Rodríguez, Bernardo Núñez, José Antonio y José Melani Espinal, César Grullón, María Rosalina Sánchez de Reyes, Maína, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustín y Fabi Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tabare, María Eugenia Almonte, Héctor Simeón García, Chino, Zarrayén Morales, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes, Santo Castillo, Rafael Melo, Elena, Ricardo, Rafael Octavio, Américo Rafael y Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen y Juan Bautista Fermín, Inocia, Fran, Necatlis, Roger Rosarion, Fran, Genmarie, Marina, Anite, María, Robert, Lluver, Odette, Ternier, Renaldi, Paul, Abril, Joseph, Patrick, Kenne y Victoria, Leticia Fernández Tavera, Andrés y Carmen Tavera, Vitalina Agustín y Sara Gallardo, Rubén Antonio Cruz, Randy Cabrera, Muñoz, Wendy Rosario, Familias Rodríguez Beltré y de León Morán, Minerva Santana, Antonio Ferreira, Arsenio Ferreira, Mercedes Díaz, Teófilo Díaz, José Cruz, Olimpia Dolores Fernández, Francia María Arias, Eladio Ernesto Núñez, por todas las ánimas del purgatorio. En acción de gracia al corazón de Jesús, la Virgen y el Espíritu Santo, por favor, es concedido. A la Virgen de Altagracia, por la liberación mental y emocional de Aneu Diaria y la prosperidad y la salud de Celeste, Anicel y José Aria. A Jesús de la Misericordia y la Virgen María, por la protección de Jenny Marmolejo y Yasli de los Santos. Inés Iluminada Fernández, Lino y Madeline Rodríguez, María, Tonito y familia, Ramón Generosa Rodríguez, Sabiel Concepción Rodríguez, Filiberto Liberato, la familia Liberato Flores, Gregorio Roble, Alcadio Taveras Fernández, la familia Taveras Fernández, Milagros Elena Martínez Guillén, María Ventura, Fedaliz Rodríguez, la familia González Sánchez, Elisa María de León Morán, al divino niño Jesús y al gran poder de Dios por la liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, por la familia Santana Díaz, por una joven, los ancestros de la familia Polanco López, Dafne Chanel, Almán Zarpeña, Rosa Esteve, Tolo Collado, la familia Rodríguez, por la liberación de la familia de la Nuez de la Nuez, Morel Molina y la liberación de Héctor Julio de la Nuez. A la Virgen de la Altagracia, por el embarazo de Ana Silvia Corniel, por la salud de José Grullón, a Santa Rita y Santa Clara pidiendo un favor, al Espíritu Santo, por la prosperidad de Alías Antonio Tavares, Cándida Olga Vera, Estefany del Carmen, Flete, Yameli Canela, José de Jesús Vera, Manuel Humberto Domínguez, María Isabel Guzmán, José Miguel Figueroa, por la paz espiritual y la sanación interior de Delmis y de Laini Morán, por la prosperidad del negocio de Junior Polanco, Raúl Antonio Torres Bueno, por la salud de Bien Estrella, por el éxito de un proyecto de la familia Peralta, a la Santísima Trinidad, por la salud de Asunción y Mercedes Lantigua y toda su familia, a Jesús y María y San Benito, por el éxito de un viaje, por la protección de Brinio Peguero y Amparo, Sacha Torres, al Espíritu Santo, por la conversión de Domingo Benjamín Benítez, a la Sagrada Familia en acción de gracia, por favores recibido, pidiendo protección para la familia Núñez Peralta, Núñez Moronta y Martínez, a Jesús de la Misericordia, pidiendo un favor a Joel Núñez, por el éxito de una operación de José Fadel Carmen, a la Virgen de Guadalupe en acción de gracia, por la salud del bebé Guillermo José, a la Santísima Trinidad, por la salud espiritual de Anthony Guzmán Batista y familia, a la Virgen de la Altagracia, por la salud de la familia Corona Ureña, Rivas Jorge y Pichardo, Milenis Vera Muñoz, las familias Rojas Polanco, Veras Rojas, Espinal Roja y por favores recibido. A la Virgen de la Altagracia, por la liberación de tres familias y por el éxito de un viaje. Al Espíritu Santo y San José, por la protección de la familia Margarín Collado y de unas personas. Al gran poder de Dios y a San Miguel, por la protección de Sandy. Sandy Espinal Rodríguez y las familias Espinal Rodríguez, en acción de gracia, a la Santísima Trinidad, por la construcción de una casa. A la Sagrada Familia, por la protección y conversión de Hilario Rodríguez y Rodríguez Castellano. A la Virgen de la Altagracia, por la salud y liberación de Darien Antonio Félix Henao, por la salud de Ana Lucía Rodríguez, Henry Durán. En acción de gracia, por favores recibido. A los corazones de Jesús y María, en acción de gracia. Por la protección y liberación de las familias Bueno López, Abreu Bueno, Bueno Ureña y Abreu Santelice. Al Espíritu Santo y al corazón de Jesús, por la liberación y protección de Asla y Samantha Pérez Reynoso. A los pies de Jesús sacramentado, por la liberación del niño, Antony Gutiérrez. Por la liberación de Yuli Raquel Pérez Reyes. Yoely Saltagracia Peñas Vargas y Jorge Antonio Tavares Espinal. En su segundo día, Margarita Ventura, Luis Núñez. En su quinto día, Domingo de Jesús Torres Bueno. Sexto día, Vicente Peña Martínez. Séptimo día, Francisca Ureña de la Cruz. Noveno día, Teodoro Víking. Y Rafael Tejada Fellito. Gracias. 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 Muy buenos días, hermanas y hermanos. Desde el Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, a través de Super TV 55, Ave María TV, Facebook y YouTube, pasamos a transmitir la Santa Misa. En el texto de hoy, aparte de Jesús, preguntar a sus discípulos que quién decía la gente que era Él, Él nos anuncia su pasión, muerte y resurrección. Pidamos al Señor que así como lo hizo Él, nos ayude a cargar la cruz que nos ha tocado. Recibimos al Padre Cristian Guzmán y sus acompañantes y cantamos. Pidamos al Padre Cristian Guzmán y sus acompañantes. Pidamos al Padre Cristian Guzmán y sus acompañantes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, Él que es el vencedor del pecado y de la muerte. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos, derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican, y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos para escuchar las lecturas de hoy. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación, que regocija, mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Transforma en tierra el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Felipe, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en este relato del Evangelio de hoy se nos habla de la identidad de Jesús planteada desde una doble pregunta de Jesús a sus discípulos. Una pregunta impersonal, ¿quién dice la gente que soy yo? Y una pregunta más personal a los discípulos y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y también nos habla el Evangelio de hoy dentro de esta identidad de Jesús del modo de ser del Mesías. El Mesías va a tener que sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y escribas y va a ser ejecutado. Esta pregunta de Jesús a sus discípulos también está dirigida a cada uno de nosotros. a nivel de comunidad, pero también a nivel personal, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para mí personalmente? Y no se trata de responder mecánicamente con palabras aprendidas de un catecismo, de una doctrina, sino que se trata de responder con la propia vida, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta en el trabajo, en la casa, en la vida pública, en los lugares donde trabajamos, en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos. Eso es lo que va a hablar de nosotros y quién es Jesús para nosotros, en la medida en que la vida de Jesús, su mensaje, influyan en nosotros, determinen nuestra vida. En el fondo, se trata no de responder mecánicamente y a nivel teórico, sino de ser testigos con la vida de quién es Jesús para nosotros hoy. Esta pregunta tiene que seguir resonando a lo largo de nuestra vida en este proceso de seguimiento y de búsqueda del reino de Jesús. Y por último, el modo de ser del Mesías. El Mesías esperado por los israelitas era un Mesías que para su concepción, para su visión, tenía que ser un Mesías guerrero, un Mesías que asumiera el poder político y libertara a los israelitas de todo poder extranjero, de toda potencia extranjera. El Mesías, el mesianismo de Jesús no es de ese modo. Al contrario, él será víctima del poder, será rechazado, será condenado por los expertos en la religión y por los poderosos de la política. Es decir, el Mesías cristiano, el Mesías de Yahvé, no es el Mesías del poder ni del triunfalismo, sino el siervo sufriente de Yahvé, del que nos habla el profeta Isaías, que será rechazado, que será una víctima más del poder o de los poderes del mundo. También Jesús nos puede decir hoy a nosotros también, como Pedro, que quería impedir este ser mesianismo de Jesús. La respuesta de Jesús es, apártate de mi vista, tú piensas, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Muchos de nosotros también seguimos pensando como Pedro, apartar a Jesús y querer que Jesús, un Jesús a nuestra medida, querer a Jesús que cumpla con nuestros deseos, con nuestros intereses y no dejamos a Dios ser Dios. Pues dejemos a Dios ser Dios en nuestra vida, dejemos a Dios que se manifieste del modo que él sabe hacerlo. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad y signo de fraternidad de esperanza y caridad Tómalo, acéptalo, por amor, transfórmalo En el cuerpo de Jesús Bendito sea, Señor 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 Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transformanos en oblación perectne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo. Con fe viva proclamamos su resurrección. Y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Padre Dios nuestro Señor. O sea, santo es, santo es el Padre Dios nuestro Señor. Santo eres, santo eres, santo eres, santo eres el Padre, Dios nuestro Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial en el día de hoy de Margarita Ventura, Rafael Tejada, Luis Núñez, Domingo de Jesús Torres Bueno, Vicente Peña Martínez, Francisca Aureña de la Cruz, Teodoro Víctrin, Argentina Torres de Mieses, Milagros Mercedes, Ventura, Ramón Aquiles Reynoso, Rafael Tejada, Valdemiro Estrella, Luis Portorreal, Ana Mercedes Ventura, Domingo Suero, Margarita Durán, Clemente Eugenio Hernández Pichardo, Mónica Pichardo, Luis Armando Vircán, Cladis del Carmen Jacobo, Natividad Peguero. Acuérdate de modo especial también hoy de Francisca Aureña, Madre de Sor Pilar, Mello Torres, hermano de Doña Loreta, y el Padre Julio César de los Misioneros de los Sagrados Corazones. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de la Alta Gracia, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan María, Vianney, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por sabernos y sentirnos hijos e hijas de Dios, nos deseamos confiadamente, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan el saludo de la paz. Amén. 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 Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosas los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. 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 Gracias. Gracias. La luz de Cristo brillará sobre ti, la luz de Cristo brillará sobre ti, el escordero inmaculado, que se entregó en la cruz por ti y por mí, y pagó con su propia sangre. Todo pecado lo venció, todo pecado Él lo venció. Él es la luz que te ilumina, aunque camines por cañada oscura, no es ningún mal que te veré, Él es tu vara, es tu bastón, y habitaré en la casa del Señor, todos los días de mi vida. Amado Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, tú eres el Hijo del Dios vivo, el que sufrió por mí, el que sufrió por ti, el que cargó con su cruz. Pero sé que un día guardará por siempre todas las naciones. Él es la luz que te ilumina, aunque camines por cañadas oscuras. Y sé que ningún mal ya temeré, Él es tu vara, es tu bastón, y habitará en la casa del Señor, todos los días de mi vida. Gracias Señor, porque en la cruz pagaste todo mi pecado, y por tu llaga fuimos sanados. Gracias Señor. Oremos al Señor A quienes has renovado con el pan del cielo Protégelos siempre con tu auxilio Señor Y ya que no cesas de reconfortarlos Haz que sean dignos de la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor, amén Vamos a seguir recordando las actividades Con motivo de la clausura del año jubilar mariano Hoy jueves 4 a las 7 de la noche En el salón parroquial Los jóvenes de luz proyectarán una película Sobre la Virgen María María llena de gracia El sábado 6 Próximo sábado A las 5 de la mañana Será el rosario de la aurora A las 5 de la mañana El retiro de la misión mariana Martes y miércoles 10 En el salón parroquial A las 7 de la noche El sábado 13 Es el último cenáculo De los sábados Que se ha ido realizando Durante todo el año A las 5 y 30 de la mañana Dirigirá el grupo Que siempre lo ha llevado Durante este año Y ese mismo sábado 13 A las 4 de la tarde Será el cenáculo También mariano Dirigido por el movimiento mariano A las 5 y 30 A la eucaristía Y después de 5 y 30 De la tarde De la misa Pues se realizará La procesión Con la imagen De la Virgen peregrina Que ha estado Peregrinando Durante todo el año En todas las parroquias De la diócesis Y para cerrar A nivel parroquial El año jubilar mariano El domingo 14 En la misa de 7 Tendremos esa motivación Esa intención Con la imagen De la Virgen peregrina De la Alta Gracia Y después de la Eucaristía De las 7 Tendremos un mini concierto A la Virgen de la Alta Gracia Y para cerrar A nivel nacional El año jubilar El lunes 15 de agosto A las 8 de la mañana Estamos convocados A participar De esa gran celebración Presidida por el delegado Del Papa Francisco En el estadio olímpico Félix Sánchez A las 8 de la mañana Nosotros saldremos De aquí En autobús A las 5 de la mañana El costo Del viaje Son 500 pesos Pueden inscribirse En nuestras oficinas Parroquiales Si yo me equivoco De un horario O de un día Fui yo que me equivoqué Todo esto Y nada cambia De lo que está aquí Como dijo Pilato A los judíos Lo escrito Escrito Está Si yo me equivoqué Pueden revisarlo Allá en el fondo Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Continúen en la paz Y la alegría Que nos da el Señor Demos gracias a Dios Y las gracias A Super TV 55 Y Ave María TV Que hace imposible Que lleguemos A tantos hogares El Señor Les bendiga ¿Quién será La mujer Que tanto se inspiró Poemas De Dios De amor Le rinde El honor La música Y la luz El mármol La palabra Y el color ¿Quién será La mujer Que reina El labrador Mi boca ¿Quién será